Bueno, estamos aquí en la puerta de la municipalidad con Alejandro Bueno, hoy un día diferente aquí en el Acampe Hoy un día diferente, o sea, estamos haciendo un festejo parecido al Día del Niño Nada, entregándole juguetes a los chicos, conseguimos naciones de juguetes, alfajores, damos el arroz con leche Así que los chicos están pasando una tarde linda, o sea, un poco más bien para sacarlos de la rutina y darle una alegría Que son ellos los que se lo merecen también Esto ya va a llegar casi para un mes, ¿no? Este episodio de las viviendas, más este Acampe Hay un montón de gente que sigue acusando que esto está politizado Evidentemente hemos hablado con algunas personas que siguen pensando justamente eso, que esto está politizado ¿Qué les decís? Que en realidad es lamentable ese pensamiento Acá hay dos mamás, el día martes una mamá perdió un embarazo de dos meses El día jueves una mamá perdió un embarazo de tres meses Hay mamás que están durmiendo acá desde miércoles pasado, con siete hijos O sea, decir que eso es política, o sea, me parece medio complicado, medio difícil O sea, en realidad es el que resuelva el tema político que tiene Y que se haga cargo de la situación que está viviendo la gente O sea, acá de política es cero Lo único que estamos haciendo es todas las movidas con bandera argentina No hay nada político y en realidad es eso O sea, que se vea que hay gente y que hay necesidad de verdad Durante la semana varios sectores, algunos políticos y vecinos también, como lo vemos el día de hoy Se ha rimado con ustedes, bueno, algunos con unos mates, algunos con un cocholo Como han traído alguna señora acá del barrio de al lado, de la municipalidad Pero se empiezan a recibir apoyos, ¿no?, de los vecinos La gente ahora empezó a comprender y empezó a entender un montón de cosas En realidad, bueno, desde el principio se empezó a politizar todo esto desde la parte de la intendencia Y se confundían un montón de cosas Hay mucha gente que se está acercando ahora acá a darle una mano, traernos ropa, zapatillas para los chicos Y ahora sí están empezando a ver de que esto es real O sea, de que no hay ninguna mentira con el tema de la necesidad de la gente Y eso está bueno porque la gente ahora se empieza a mover de serio La gente de los barrios, hay gente que viene de The Will de a traernos cosas O viene una señora también de Don Bosco a traernos cosas O sea, que hay un movimiento ahora más de gente que se empieza a acercar y empieza a ver que esto es real ¿Qué sectores políticos se han acercado a ustedes para darle el apoyo? Nosotros, bueno, estamos con todo el Consejo Deliberante, como lo decimos siempre Menos con los 4 o 5 que son de Ferraresi Gente de la CTA, del Pueblo Obrero O sea, mucha gente se vino acercando y colaborando con algunas cosas Más que nada con el tema de la mercadería, agua, que bueno, no tenemos Y que es lo que vienen a ayudarnos y a darle una mano con eso Y está muy bueno Cuando ocurrió el episodio de estas dos chicas que perdieron lamentablemente su embarazo Ustedes habían solicitado, bueno, somos testigos de que habían solicitado Alguna presencia de algún médico o algo, una asistencia sanitaria ¿Han tenido alguna respuesta de los funcionarios después de lo que pasó? Ninguna, o sea, estamos pidiendo un pediatra, por lo menos que venga a hacer una revisación de los chicos Alguna asistencia alimentaria de parte de la Asión Social de la Municipalidad Nosotros ya hicimos una presentación por mesa de entrada del Consejo Deliberante Donde estábamos informando la situación que estaba la gente con los colchones mojados, con los días de la lluvia Gente que estaba con, nenes que estaban con algunas complicaciones de asma, problemas respiratorios Eso lo presentamos por escrito ante mesa de entrada del Consejo Deliberante Se lo derivaron del Ejecutivo hasta donde sabemos y por ahora no tenemos ninguna respuesta ¿Cómo es el estado de salud de las dos chicas que perdieron el embarazo? Gracias a Dios están bien, están con un tema que ya viene después lo otro El tema de pensar y de haberlo perdido y una serie de cosas ¿Están recibiendo asistencia psicológica? No, no, no Y lo que estamos pidiendo es eso, que por lo menos desde la Municipalidad se hagan cargo de algo O sea, son gente que no tiene obra social, no tienen absolutamente nada Y no tienen de dónde poder gestionar un montón de cosas El tema psicológico, después de perder un embarazo es un cálculo que debe ser complicado para toda la familia Entonces esa asistencia mínima es la que tienen que dar Para no seguir generando más trauma de lo que está generando el municipio Muy cerca de acá está la Expo Avellaneda, la Expo Industrial Y sabemos que el día viernes ha ocurrido un scratch al Intendente ¿Qué fue lo que pasó? No, en realidad lo que fue, fuimos a querer conversar con él O sea, no tenemos ninguna llegada, se nos ríe cada vez que nos ve Se les ríe Lo que hicimos fue volantear la Expo, explicando un poquito la situación que estábamos La pérdida del embarazo de las dos chicas estas Y más que eso no hicimos, hicimos un corte antes de la inauguración Para tampoco complicarlo a ellos con ninguna cosa, porque la gente quería visitarlo también Nada, lo volanteamos e informamos ahí adentro para que la gente también sepa En qué situación está la gente de acá Ver eso allá, la plata que se está poniendo ahí adentro, cómo están, los lujos que hay Y ver esta realidad también, son dos cuestiones totalmente diferentes Que el municipio lo ignora totalmente ¿Qué paso sigue? ¿Cómo sigue? ¿Sigue el acampe? Nosotros vamos a continuar con el acampe en tiempo indeterminado Ya sabemos que podemos estar una semana más, dos semanas, un mes, un año Si tenemos que pasar la fiesta de Navidad y de nuevo acá, la vamos a pasar acá Y acá no nos vamos a ir hasta que nos den una respuesta ¿El intendente y ningún funcionario de la Municipalidad de Avellaneda Los ignora cuando pasan por acá? Directamente ni pasan por acá, dan la vuelta por el costado Y nada, o sea, no dan la cara a ninguno Bueno, gracias Nada, de nada